Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, I Can't Get Enough, de Benny Blanco. Empecemos. La canción habla sobre la atracción y el deseo que sienten dos personas hacia cada una. El narrador expresa su deseo de tener una conexión emocional y física intensa con la otra persona. Los versos describen cómo se siente emocionado y ansioso por estar cerca de esa persona, buscando momentos juntos en los que puedan disfrutar y compartir experiencias. La letra destaca cómo quieren mantener su relación en secreto y disfrutarla en privado, sin importar lo que los demás piensen. En general, la canción trata sobre el deseo y la pasión en una relación amorosa. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin